El gobierno ha comenzado a llegar a los hogares, una noticia más que necesaria para los más de 16 millones de personas que se quedaron sin trabajo. El resultado habló con latinos que ya los han empezado a recibir. Oh my God, es una ayuda increíble. Luego de tres semanas sin ingresos, Delmi sintió un enorme alivio al abrir hoy su cuenta de banco. Muy feliz, gracias a Dios, 500 dólares por mi niña que es menor de 18 y 1.200 por adulto. Al fin, la ayuda está en camino. El gobierno ha comenzado a distribuir los fondos federales destinados a aliviar el golpe al bolsillo que ha generado la parálisis económica por el coronavirus. Esta maestra y su esposo recibieron 2.400 dólares. La cantidad exacta varía dependiendo de sus ingresos y del número de dependientes a su cargo. Pero todo aquel que tenga seguro social e ingresos menores a 99.000 dólares al año recibirá un apoyo. Lamentablemente no es ni siquiera la mitad de lo que necesitamos. Las kilométricas filas en los bancos de alimento delatan las masivas cantidades de familias necesitadas de recursos. Si me mandan ese cheque que el señor presidente Trump prometió, entonces por medio de eso yo alcanzo a pagar muchos billes, estoy retrasado ya. Pero incluso quienes ya lo recibieron saben que es un sustento temporal. A lo mejor ahorita nos alivia esos problemas, pero si nos cambian las cosas, el mes que entra y el que sigue, ¿qué va a pasar? La gran mayoría de la gente no necesita ser armada porque el gobierno ya cuenta con su información. Pero si tiene dudas puede ir a la página irs.gov.coronavirus para encontrar más información. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.